Estamos con Jorge Anóvile, que muy amablemente ha accedido a darnos unos minutos. Queremos que nos cuentes, bueno, en el día de ayer vamos a contar a la gente que en la plaza principal, frente a la municipalidad, se reunieron algunas enfermeras y otras estaban en una reunión muy importante. Vos me contarás de qué se trató esa reunión y si llegaron a un acuerdo. Bueno, buenos días. Sí, la reunión esa surgió de una asamblea que hicimos en el hospital con las compañeras de enfermera, donde me pidieron que necesitaban tener un diálogo con el intendente para hacerle llegar a alguna temática. Bueno, a lo que el intendente accedió y bueno, nos juntamos todos juntos en el Salón Blanco, por supuesto, con los recaudos necesarios. Eran aproximadamente 20 o 30 personas. Bueno, y las enfermeras les fueron a exponer un poco la problemática que ellas vienen padeciendo, digamos, con esta pandemia en realidad. O sea, la primera problemática, por supuesto, es el cansancio y el estrés que tienen las compañeras en el sentido que tienen que convivir con el COVID ahí adentro, que a uno que está afuera a lo mejor no se da cuenta, pero estar ahí adentro, exponiéndose continuamente, eso genera un miedo, una incertidumbre, una... Bueno, que bueno, estaban muy cansadas porque desde que empezó la pandemia, ellas no se estaban poniendo a tomar las licencias, ni las vacaciones, ni nada, estaban todas afectadas a la pandemia. Bueno, nadie pensó que iba a durar tanto tiempo y bueno, están totalmente estresadas las compañeras. Así que bueno, le vinieron a plantear un poco eso. A veces se podían empezar a tomar un poco las vacaciones o la licencia, a lo que se accedió a eso. Después también hubo un recorte de hora extra en general en todo el municipio, debido a que bueno, el municipio está ahora en este momento padeciendo una situación financiera con respecto a la pandemia, por supuesto, se le ha bajado la recaudación, tendrá que hablar el intendente o los cantadores de esto, no soy yo. Pero bueno, todos sabemos que obviamente lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional, nosotros no somos ajenos a eso y lo está pasando en el municipio. Entonces, en un afán un poco de recortar horas extra, por ahí se hace un recorte y hay lugares donde no se puede recortar. Bueno, pasó eso en el hospital donde bueno, le fueron a plantear la temática de trabajo y que bueno, que se requerían hacer más horas extras. Así que bueno, eso se flexibilizó también. Después hablar un poco del aumento salarial, donde nosotros teníamos un... nosotros cerramos una paritaria de un 53,8% este año, que fue una de las paritarias más de la provincia de Buenos Aires. Y es más, creo que fue uno de los pocos municipios que cerró paritaria, porque la mayoría de los municipios terminaron no cerrando, porque empezó la pandemia, no pudieron cerrar ningún aumento salarial. Fueron muy pocos. Bueno, de los cuales el 53,8% nos pagaron un 23,8%, que era la primera cuota, que daba un 30%, a lo cual, bueno, el intendente en un momento me llamó y nos llamó a los gremios, y bueno, nos explicó la situación financiera y demás, y dijo, bueno, lo puedo pagar así, lo van a pagar septiembre, octubre y noviembre, 5, 5 y 5%, enero, febrero y marzo, el otro 5, 5 y 5%. La hora extra, las horas extras, que también es un tema que es candente, porque todos sabemos que el sueldo del empleado municipal muchas veces está armado por las horas extras, la cantidad de horas extras que hacen. Así que, bueno, vamos a cobrar el sueldo mañana, viernes, el sueldo completo, y la hora extra la vamos a cobrar el día 10, junto con el adelanto. Se dividió de esa manera, porque, bueno, tener miedo de no llegar a pagar todo, bueno, se va a cobrar así. Y después, bueno, tener paciencia y seguir pegándole para adelante. La reunión terminó en buenos términos, por supuesto, porque fuimos a dialogar, ¿no? Ya desde un principio sabíamos que íbamos a dialogar, la idea era esa, íbamos a dialogar y a plantear ese tema. Así que, bueno, quedaron algunos temitas ahí, también dando vuelta, que, bueno, los contadores los van a evaluar, y el día 15 nos vamos a apuntar nuevamente. Y, bueno, después estoy haciendo asambleas en la mayoría de los lugares para poder explicar la situación que se nos vino y que se nos puede llegar a venir, ¿no? Esperemos que en un futuro esto empiece a mejorar, que empiece a mejorar lo de la pandemia, que se empiece a reactivar la economía, y, bueno, y podemos empezar a normalizar todo esto, ¿no? No sabemos, lo peor de todo esto es la incertidumbre que genera esta pandemia, que no sabemos si va a durar hasta dentro de... No sabemos. Si tiene que salir la vacuna, no lo sabemos. Entonces, también entendemos a los compañeros que, por supuesto, tienen incertidumbre, miedo, todo lo que te puede pasar, ¿no? Así que, bueno, estamos tratando de contener a todo el mundo, y, bueno, y le pedimos paciencia, y que le pegamos para adelante, porque estamos todos en el mismo barco. Yo no lo voy a defender al Intendente en esta situación, y en ninguna se sabe defender solo, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que, bueno, esto está pasando a nivel internacional, y estamos todos iguales. Si yo tuviera que venir acá a decirte que el Intendente, no, está sentado arriba de una pila de plata, y no nos quiere dar una... Bueno, sería otro reclamo. Hoy por hoy, tengo que colaborar, y tengo que ver cómo manejarme en esta situación, porque es una situación atípica. Es una situación que nunca ha pasado. Sí, sobre todo, ¿no? La sensibilidad del personal de salud, porque convengamos que son como los que están primeros en la línea de... Que tienen que tener una prevención doble, porque están más expuestos, tal vez, que el resto de la población. Y, bueno, y el reclamo, nos damos cuenta que es justo, pero que también es un momento difícil. Con respecto a las condiciones de trabajo, ¿son las óptimas? Sí, sí, no hemos tenido problemas en las condiciones de trabajo, en ese sentido. No tengo... En un momento se pidieron algunos trajes, que también nosotros, el sindicato, le prohibimos a algunos compañeros algunos trajes de protección, pero, en general, están bien en ese sentido. No hay problema en ese sentido. Lo más candente es lo que te conté. Bueno, lo del estrés, del cansancio, por supuesto. Y sí, como vos decís, ellos son los que están en la primera línea. Por eso también se generan cosas que a lo mejor... Por ejemplo, para atender un paciente con COVID tiene que haber dos personas. Uno que manipula al paciente y otro que asiste al que lo está manipulando. Yo no quiero hablar porque van a salir, y no entendés nada, pero básicamente para ponerte un buen ejemplo. Entonces tiene que haber personal. A lo mejor antes se hacía con uno solo y ahora tiene que haber dos. Entonces ahí se genera también un gasto extra, digamos. Porque, bueno, y eso se va ahí notando. Con respecto, por ejemplo, a esto que vos planteabas de este cansancio que sienten también y este tiempo que ha sido ininterrumpido de trabajo, que no han tenido un día de descanso, sus vacaciones, ¿creen que se los van a poder facilitar en los próximos meses? Sí, sí. Ya a partir de ayer ya había algunos compañeros que ya iban a empezar a, como sin descuidar el servicio, con el servicio cubierto, por supuesto, iban a empezar a ver si se podían tomar algunos días. Como para poder descongestionar esto y que descansen. Están tantos meses también de incertidumbre y de esto, ¿viste? Es una locura. Yo los entiendo totalmente. Todos los entiendo totalmente. Hay compañeros que están enojados, otros que no dicen nada, pero se los ven que están tristes. Y encima viene esto de la parte económica, que también te da un golpe y la madre. Yo los entiendo. Pero bueno, es lo que está pasando en todos lados, lamentablemente. Jorge, con respecto a las otras áreas que vos nucleás de alguna forma o lo que vos estás al tanto, sobre todo en esta situación, ¿ha afectado la pandemia? Bueno, obviamente, seguro que sí, pero ¿cuánto ha afectado a, por lo menos, los empleados municipales? No, no. Lo más candente que tenemos es el hospital, porque, como decís vos, es la primera línea de fuego. Los otros lugares están, no se los ve que están tan afectados en ese sentido, digamos, psicológicamente hablando, ¿no? Es como que la gente lo toma con más paciencia. Esto yo ya lo vengo anticipando con los compañeros de hace bastante tiempo, con los compañeros que hablo del Obrador, de otro lugar, y le digo, chicos, seis meses el país parado y el mundo parado, ustedes tengan en cuenta que alguna consecuencia vamos a tener. Esperemos que no sean mucho más que esto, que podamos salir, ¿no? Bueno, Jorge, entonces, muchísimas gracias de nuevo y, bueno, esperemos entonces que todo se solucione favorablemente para todos los trabajadores de la salud, que sabemos que en este momento necesitan, más que nunca, no solamente su descanso, su sueldo, sino también el apoyo de toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos y dejame decir, bueno, a la población en general, que, bueno, que tengan paciencia, que los compañeros de la salud están poniendo absolutamente todo lo que tienen que poner, es impresionante lo que están poniendo, así que que tengan paciencia con los trabajadores de la salud y con los trabajadores en general. Y, bueno, como decimos, espero que se empiece a solucionar esto para la mayoría de los trabajadores que estamos así y para la mayoría de la población. Así que, bueno, yo les pido a todos los compañeros que tengan paciencia y que, bueno, que por favor, entre todos, podamos sacar adelante esto, esto que nos está azotando a todos mal. Muchas gracias.